¡Hey! ¡Bravo que sí, señores! Llegó el momento de las manualidades. Niños, háblale a su mamita, a su tía, a su cuñada, a la madrina, a la abuelita. Espérate, espérate, todavía no te presento. Ay, es que está lloviendo, me estoy mojando. Sácate de aquí. ¡Ay, me encanta el mayito! Niños, háblale a la madrina, a la tía, a la hijada, a la señora, a la mamá, a la abuelita, porque llegó el momento de las manualidades con la tía, ¡Coni! ¡Ahí voy! ¡Véngase, véngase, pareja! ¡Ahí va y yo! Oiga, tía Connie. Buenas tardes, claro. ¿Qué dices? ¿Súper colchones, todo bien? ¿Mis qué? Súper colchones. Ah, sí, ahorita no traigo promoción, no me pija nada. ¡Ay, me encanta! Oiga, tía Connie, ¿y si echamos un...? Este, no, ahorita quiero hacer un regilete. Ok. ¿Cómo la la ve? Me parece que es excelente. Ya ve que estamos en las fiestas patrias, ¡ay, me encanta! Si echamos una cajita que está llena de chinches al agua, ¿qué pasa? Pues flota. ¿Cómo va a flotar una cajita llena de chinches? Porque la cajita es de cartón. Pero tiene el peso de las chinches. Pero la caja es más grande. Ok, si echamos un papel al agua, ¿qué pasa? Flota. ¿Y si echamos un palito? Pues también flota. Ok, parece pasísimo. Porque todos flotan. Ok, para ti todo flota, qué bárbaro. Ok, ¿qué tenemos el día de hoy, mi querida? Un regilete mexicano patriótico. Es que está muy pesado, Mayito. Sóplale más, más fuerte. Ahí va. Es que como está muy pesado, pues lo hice muy grande. Pero aquí traigo uno de papel. Mira, sóplale. Sóplale, Mayito. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y ahora te voy a decir lo que necesitamos. Los materiales. Necesitamos tijeras. Una regla. Popotes o palitos de naranjo. Ya es decisión de cada quien. Papel puede ser cartón, que sea ligerito de colores. O hojas de máquina de colores. O sea, papel bond. Ajá, ese mero. Ay, me encanta, Mayito. Un marcador, un lápiz o una pluma. También broche. ¿Cómo se llama este? ¿Ese qué se llama? Son como broches. Broches, de esos de los que... Sí. Broche latonado tipo alemán. Ese, ocupas o tachuelas. Bueno, y ahora sí vamos a empezar. Pero ¿quiénes van a ser los niños, mis sobrinos? No, no me lo vas a creer. ¿Qué? Pero estos eran mis juguetes. ¿A poco, Mayito? Tú los hacías. Ay, me encanta. No, yo los hacía volar. En los talleres los hacías. No, me los compraba mi mamá. Mamá se emocionó que los niños estén guapo chiflados. Por eso voy a enseñarles a hacer los juguetes de Mayito. Me recordó mi infancia. ¿Qué quieres? Ok. Que venga, vamos a ver. Que venga. Vamos a traer a Eddie. Jessica, ven para acá. Eddie, vengan para acá. Y tráiganse a Pablito. Pablito es bueno para las manualidades. Hola. Ruli, vete para acá también. Algo que me pueda tomar para la marganta. Marina y Barbie, vénganse para acá. Una pastilla. Pablito no, ahorita te lo receto. Ok, gracias. Perdón, Amedi. Gracias, man. Ahora sí, traje una mesa más grande para poder trabajar a gusto. ¿Y esto para qué? Ah, no, era para echar las cosas. Ay, niñarín, no me las dejas. Ay, niñarín, de veras. Ok. Agarren ya sea un cartoncito de este. Este es de 15 por 15, Mayito. 15 por 15. Yo ya lo para que lo marquen en su casa. O sea, puede ser más chico, más grande, como ustedes quieran. Si lo hacen de papel, claro que gira más. Pero lo van a tener que cortar. Lo vas a tener que cortar a la medida o más chiquito. Tiene que ser un cuadrado. Lo pueden hacer combinado. Ok. ¿Qué quieren? ¿Cuál, cuál, cuál? Nada más déjenme uno. Después vamos a tener que marcar una X de esquina a esquina. Muy rápido, tío. A ver, una X de esquina a esquina. A ver, una X de esquina a esquina. No, esa la perdí hace mucho. Nada más trajiste una. Nada más traje una, maldito. Pero mira, con un palito se puede. Yo tengo mi mochila en la escuela. ¿Quiere que me traiga la regla? ¿Aquí está? No. Ahí está. Ah, órale. Pero fíjense, nada más las madoneras las puedes hacer donde quiere y como sea. Con un palito. Pueden marcarla así, de esquina a esquina y después de la otra esquina a la otra esquina hasta formar una tacha. Entonces, vamos a recortar, como yo ya lo tengo bien medido, vamos a recortar hasta que quede dos centímetros o tres antes del punto medio. Mayito, es que no puedo hablar y hacer la manualidad. ¿Les explico? Lo hago. Perdóname, perdóname. Así, de esquina a esquina. Ay, niñarín, me lo pones en el diente. Se lo estás poniendo en la nuca. Así está, así queda, cortado. Después, con una tachuela... Con una tachuela vamos a agarrar una esquina y ponemos la tachuela en medio. Ya, Connie, me quedé en el primer paso. Ah, ok, ok. Tienes que marcar la tacha imaginaria. Esta la dobló. ¿Qué es psicóloga? ¿Plumón? ¿Te hablaron? Un plumón. Pasas uno y luego juntas. No hay plumón. Nada más traje uno. ¡Ay, Ninjarín! Pasas uno y lo doblas. Uno, uno. Uno y uno. Así. Gracias, Ninjarín. Y ya queda el abanico de esta manera. Ya me piqué todos los dedos, pero todo es por ustedes. ¡Ay, me encantan! ¡Mira, qué bonito! Ahora vas doblando y lo unes con una tachuelita. Ya lo uní, aquí quedó. Ahí está. Con una tachuelita lo vas uniendo. Y después con el popote, con la tachuela. Encajas la tachuela con el popote. Nada más con mucho cuidado porque sangre bastante en la tarde. En este dedo me pinché con la tachuela. Hay que hacerlo con la supervisión de un adulto mayor. Sí, sí, efectivamente. Y ahí está. Está muy duro. Y ese nada más lo cuelgas en la pared porque no te va a salir para darle la vuelta. ¡Barbie es un cuadrado! ¡Ay! Barbie, dije de esquina, esquina. Es que tiene esquina con esquina. Pero si le hago con la manita, así gira, mira Mayito. ¡No, señor! Y aquí está mi cuadrado. Es que si lo hacen con el papelito, gira más rápido. Sí, pero no todo hasta aquí. Esto también sirve para poner unas carpetitas en los sillones y así lo dejan. Para el café, ahí está. O para poner como portavasos. Como portavasos. Ay, ya se decisó el reguilete. Ándale, ponlo bien, teaconí. Ándale. Recuerden que todo este material lo pueden encontrar en su casa o en la oficina de su papá. ¡Claro! Es muy sencillo, práctico y es novedoso para que ustedes salgan a correr con el aire, niños, y muevan su reguilete. Yo jugaba con el reguilete. ¡Eddy ya lo está terminando! ¡Ay, y Pablito también! Ahora, ¿tú sabes si le pones un palito de madera o un popote? Te pones un palito o popote. ¡Ahí está, niños! Les voy a recordar los materiales. Hojas de máquina de colores, un popote y una tachuela. Vas a utilizar marcador, regla y tijeras. Es mejor esto. Te punta chata las tijeras. Estas me las robé de una tienda de telas. Pero al rato las regreso. ¿Cómo va, niñas? ¡Ahí la llevo, ahí la llevo! ¿Qué? ¿Por qué hicieron tanto papelito, Barbie? ¡No me salió un palito! Como que se brinca ese paso, ¿verdad, Majito? Sí, con la manualidad. Ok. Yo les opro. Reguilete en estas fechas navideñas que tenemos. No sé, es que diga patrias. Patrias. Es que los venden bien caros, Majito. Ay, no, pero esto me encanta. Aparte, entretienes a los niños. Ahí están, mire. Bien, bien tranquilos las criaturas. Después vas uniendo uno. ¿Saben qué? Esto es para desestresarse. Uno. Cualquier tipo de manualidades que ustedes puedan hacer y realizar en su casa, sirve para desestresar y calmar los nervios. Por ejemplo, Jessy estaba enferma de los nervios, pero ahora que ya tenemos a la tía Connie, ya Jessy ha cambiado y ha evolucionado mucho. Ya no se azota contra las paredes. ¡Sóplale, Jessy! ¿Ya funciona el tuyo? ¡Sóplale! ¡Sóplale, sóplale! Todos sabemos que Jessy tiene un mal renal, señor. ¿Cuál es? Está renal. Ahí está, niños, para que sepan hacer un reguilete para este mes patrio y no se lo compre tu mamá en 30 pesos. Ahí está Marina, ya lo terminó. ¿Qué pasó, Rulito? ¡No tienes nada! Aquí tienes corazón. ¡Ay, me encanta! Nuevamente, nuevamente el material de Iaconi. Ocupamos hojas de máquina de colores. ¡Sí! ¡Un popote! ¡Ese yo lo traje! Un popote, tijeras, marcador, regla y es todo, atachuelas. ¡Ahí está! ¡Y atachuelas! Chinches o atachuelas, como les quiera llamar usted. O de estas que traen el brochecito por atrás. De estas como están en esas. ¡Ay, mi hijita! De estas para hacer eso. Sí, para hacer eso. Se llaman broche latonado tipo alemán. O sea, Brass Bruch. Es una tachuela con broche. ¿Cómo dijo? Brass Bruch. ¿Cómo dijo? Y mira, lo que hizo Jessy la decoró. Mira, Jessy. Te digo, ya Jessy ha aventajado mucho su estrés, su esquizofrenia. Ya tenemos ya desde que... Y Barbie, ¿cómo anda de la mente? Tú que eres psicóloga, ¿cómo describes esto? El estrés este. De una persona embarazada. Embarada. Con colitis. ¡Ah, mira! Ya terminó Ruli. ¡Ay, me encanta! El Ruli, mira, qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Mira, qué padre. Y es de todos los colores y de todos los sabores y de todos los tamaños lo podemos hacer. Bueno, procuren soplarle aparte porque si soplan frente se pueden descomer sus compañeros. ¡Ay, no! Me encanta. Y recuerden, estoy en el mercadito de la Buenos Aires todos los jueves. ¡Ay, qué bonita! No, no llevo ropa, es lotería. Gracias, tía Connie, como si... ¿Te gustó? Me encantó, tía Connie. ¡Qué bárbaro! Como siempre, la tía Connie y sus manualidades. ¡Cuálidades! Y ahora vamos...